El balón, allí se viene el barracín, le va a pegar el arco, viene el centro, cabezazo, la pelota viene contra el área, gol, 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 gol. Gol de ferro, no lo gritó, gol de ferro, gol de ferro, gol de ferro, vino el centro envenenado, un rebote y apareció Martín Lobos, la ley del ex, estuvo presente aquí en los Nogales.